Buenos días mis angelistas, hoy continuaremos con la competencia número 3 Bolívar Independentista. Recordemos que en la clase pasada les hablé sobre la batalla de Carabobo. Hoy daremos continuidad al tema. Las principales causas de la batalla de Carabobo fueron las siguientes. Primero está la firma del acta de independencia el 5 de julio de 1811, en la cual se estableció que Venezuela dejaba de pertenecer al imperio español y se constituía como nación soberana e independiente. Otra de las causas fue la reacción de los funcionarios coloniales españoles que rechazaron la independencia de Venezuela y se organizaron para suprimir el movimiento independentista y recuperar el poder. Otra de las causas es la proclamación por parte de Bolívar de la guerra a muerte a todos aquellos que se opusieran a la independencia de Venezuela. Esta proclama tuvo lugar el 15 de junio de 1813 durante la campaña admirable. Y por último está la ruptura de los términos del armisticio de Trujillo, firmada entre el reino de España y Venezuela en 1820. En cuanto a la organización estratégica militar, este encuentro bélico era de suma importancia, pues implica juzgarse la conquista de Caracas, que hasta ese momento estaba en manos de los realistas. Así pues, para ese entonces, Bolívar había podido delinear un ejército de élite capaz de hacer frente al más aguerrido batallón realista. Su organización incluía el componente de caballería y de artillería. Para lograr este objetivo tenía a su disposición ejércitos en el sur, apostados en Apure, a cargo de José Antonio Páez. En el oriente se encontraba Carlos Zoblet, y en el norte lo encabezaba Rafael Urdaneta, quien agrupaba el ejército en Maracaibo e incluso de Nueva Granada. Entre las figuras resaltantes del enfrentamiento está a Simón Bolívar como estratega militar, lo cual se refleja no solo en la madurez de sus acciones tácticas, sino en la fortaleza de su ejército, que se vio reforzado con militares extranjeros, que definitivamente le dieron un valor agregado a los batallones conformados. Por otra parte, José Antonio Páez tuvo un papel crucial frente a la primera división, que le valió el mérito a ser ascendido en el mismo campo de batalla por el Libertador, una vez que culminó el enfrentamiento. Y Urdaneta, que condujo desde Maracaibo su división a través de la provincia de Coro, a la cual liberó, y de allí siguió hasta San Carlos, a la concentración que hacía Bolívar en aquella ciudad, para llevar a cabo la ofensiva final contra los realistas. Cabe destacar que la idea de Bolívar era concentrar esos ejércitos y evitar a toda costa que fueran azotados por el ejército de Miguel de la Torre. La pretensión del Libertador era llevarlos hacia el occidente, muy cerca de Caracas, quizás hasta San Carlos, a fin de hacer frente al riguroso cerco que los españoles tenían en torno a Caracas. ¿Qué nivel de importancia adquiere la batalla de Carabuco? Hay que tomar en cuenta que la prioridad era el rescate de Caracas, entendiendo que al ocurrir eso, era más fácil tomar el control del resto del país. Partiendo de esa idea, Bolívar se jugó sus cartas aglutinando a todo su ejército disponible, entendiendo que lograr este cometido, implicaba todo el despliegue táctico y de movilización. Cabe resaltar que para ese entonces, ya Venezuela formaba parte de la Gran Colombia, lo que sirvió de plataforma para lograr un mejor apoyo, sobre todo en cuanto a combatientes. Esta batalla no fue la definitiva, fue una grave estocada al ejército español, debido a que muchos de sus militares huyeron, incluyendo al comandante La Torre. Sería pues la batalla naval de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, la que terminaría de sellar la independencia de Venezuela. Bueno mis angelistas, esto fue todo por hoy, recuerden tomar en cuenta las recomendaciones. Hasta la próxima clase.